Ocurrió la mañana de este lunes. Se trata de un bus interprovincial de la cooperativa Santa Isabel que salió de Cuenca rumbo a Loja. Sin embargo, a la altura de la parroquia San Luis de Cumbes se volcó. El cuerpo de bomberos confirmó el fallecimiento de dos personas y 16 heridos. Fuimos despachados por compañeros del ECU 911, quienes indicaban de un accidente de tránsito tipo volque de un bus de transporte público, quienes indicaban múltiples víctimas, por lo que se articuló con todas las instituciones de emergencia. Otro siniestro se presentó en la vía Alatacunga, en el sector del Chasqui. La tarde del domingo se confirmó el deceso de una persona y otras cuatro resultaron heridas. En varios videos compartidos en redes sociales se observaron los vehículos destrozados y los cuerpos en la calzada. Ese mismo día también se accidentó un bus lleno de pasajeros en la ruta El Carmen-Flavio Alfaro, en el norte de Manaví. Se trató de un choque lateral entre un bus interprovincial y una camioneta. Producto del siniestro, dos mujeres fallecieron y el número de heridos subió a 38, quienes fueron trasladados a siete hospitales de Manaví. Mientras el accidente de tránsito múltiple, que se registró el pasado sábado en la vía E35 por el sector de Hoyacoto, antes de llegar a Guayabamba, dejó tres personas fallecidas y 17 heridas, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud. En este caso, el conductor de un tráiler cargado perdió los frenos e impactó a 23 vehículos. Y en Guayaquil, un contenedor que era transportado en un camión cayó sobre tres carros en la vía perimetral a la altura del viaducto de La Prosperina. Cuatro personas resultaron heridas. Según el último corte de la Agencia Nacional de Tránsito, en lo que va del año, se registran 6.547 accidentes a nivel nacional. Nosotros tenemos que ir haciendo el análisis del factor hombre, del factor vehículo y del factor vía, para llegar a determinar también cuáles son las causas que producen estos lamentables hechos que ocurren en la vía del país. Ante este escenario, las autoridades recomiendan manejar con precaución, no utilizar el celular y otros distractores cuando esté al volante, y revisar las condiciones mecánicas de su automotor, y si consume alcohol, no maneje. Olga Velasco, Noticias 7.